Nunca no sé, por mi mente pasa Nunca no sé, ni la vas a esperar Te fuiste, y con vos tantas cosas Huiste, y con vos el color de rosas No sé si te perdí o me perdiste Pero en mi cabeza posan y se rozan recuerdos que construimos Por más que fueron pocos, sé que los vivimos Hoy no sé qué sentir, sé que todo no lo dimos Y creo que te extraño, pero me parece extraño Tantas vueltas separados, y ya pasaron dos años Y otra vez, por mi mente pasa Ya no sé, si la vas a superar Y otra vez, cantando su tema Ya no sé, si ella me piensa igual ¿Y qué hago con todo lo que imaginamos? Todas esas cosas que en mi mente sí pasaron Te quedé inocente, ilusiones me iluminaron No fui poco inteligente, intenciones me cegaron Realmente, tus oraciones conmigo jugaron Escucho que cambiaron Yo te quiero mucho, a mucho no quiero De venir conmigo a conmigo Prefiero que seas solo un amigo Deseo que en gran parte esto no hubiese ocurrido Pero la única verdad es que en febrero Mis oídos fueron los que oyeron Que tus labios me dijeron Que querían intentarlo para dejarme partido, partido Yo pensaba que ganaba y cuando no me lo esperaba Ella con otro estaba, releyendo el chat No sé si con otro hablaba Pero con muy poco tiempo en mi vida ya no estaba Y otra vez, por mi mente pasa Ya no sé, si la vas a superar Y otra vez, cantando su tema Ya no sé, si ella me piensa igual Si ella me pensaba igual Creía que serías a mi situación actual Pero mentí, te lo cuento hoy acá Con una estaca, te seguiría preguntando Si tanto me querías, ¿por qué no continuarlo? Si vos me conocías y todo fue como esperado No entiendo, como si no mentías Has cambiado, tanto en tan poco Y medio desesperado Sé muy bien que Si hubieses estado en mi posición Entonces te habría cruzado tu decisión Estoy seguro de que no fue mala tu intención Pero te juro que no bajas hasta mi escalón Decí que yo era el inmaduro Pero fuiste bolda Que prometió tanto y tan poco duro Y te aseguro Que tengo mucho pa' decirte Pero no querer herirte Ni quedar como un pendejo Me hizo arrepentirme Pero ya es un tema viejo Quise tanto tiempo Volver a darte un beso Escribirte otro renglón Y que en mi vida tengas peso Pero hoy no hay perdones Aunque ni pediste esto Tan solo me dejaste Cual billete de dos pesos Y me demostraste que valía menos de eso Y otra vez Por mi mente pasa Ya no sé Si la voy a superar Y otra vez Cantando su tema Ya no sé Si ella me piensa igual Por última parto Y prefiero aclararlo Tu error imborrable No fue terminarlo Si no, si tendré ganas Aquel día de empezarlo Pero pa' finalizarlo Y barrerte como escoba Se vaya hostulema Solo pa' no ponerte incómoda No le pongo tu nombre al tema Escribirse el tema No le pongo tu nombre al tema